Música Soy Alejandro Morales Flores, estoy a cargo de la casa nocturna del SOMAT. Les explicaré las especies que exhibimos en este recinto, que son mamíferos de hábitos nocturnos. Tenemos, por ejemplo, lo que es el tepescuintle, que es el roedor más grande del sureste de México. Tenemos lo que son las martuchas o mico de noche, que es el único mamífero de los prosiónidos que tenemos como sus parientes, el mapache, el tejón y el cacomistre, que tiene la cola prensil. Tenemos al cacomistre, tenemos también lo que es murciélagos. En esta ocasión exhibimos lo que es el murciélago higuero, porque es más fácil para nosotros alimentarlos con fruta, de las 91 especies que existen en Chiapas. Tenemos también a dos especies de zorrillo, al zorrillo manchado, que es una de las especies más pequeñas de las tres que tenemos en Chiapas. Tenemos al zorrillo listado, que es la especie mediana. Tenemos también lo que son la comadreja, que es un mustélido carnívoro. De todas estas especies son 10 recintos que tenemos en casa nocturna, de lo cual en algunos están solos porque no se pueden exhibir en pareja, por lo mismo de que son solitarios. Este tipo de exhibición fue la primera en América Latina y ha contribuido a la reproducción y mayoría de las especies presentadas. La casa nocturna se construyó con el fin de exhibir a mamíferos nocturnos que no se pueden contemplar durante el día. La mayoría de los mamíferos nocturnos que abundantes son los roedores y los murciélagos. En la búsqueda pasan desapercibidos de sus depredadores. Al público en general le recomendamos, más que nada, que guarde silencio en el interior. ¿Por qué? Porque los animales, por ejemplo, como están en lugares cerrados y en cristales, esto amplifica el sonido. Se les recomienda pasar en grupos de 10, más o menos, para que sea controlado la parte de interior y puedan observar mejor a los animales. Los mamíferos que exhibimos acá fue invertido su ciclo. De tal manera, para ellos es de noche, para nosotros de día. Con esto es para poderlos exhibir al público. La alimentación es variada porque tenemos tantos roedores, omnívoros y carnívoros. También fue modificado de cierta manera, por ejemplo, los dioramas que exhibimos, está de acuerdo a su ambiente de cada especie que está dentro. Las luces también fueron adecuadas, más que nada, para que no les molestara porque la luz de sus ojos es más sensible a la humana. De acuerdo a sus hábitats, se les adaptó, por ejemplo, ramas, sus comederos, por ejemplo, en el caso de los que son terrestres, de los que son arborícolas, o como los murciélagos, que en el caso de ellos, como son los únicos mamíferos voladores que tenemos, comen volando. El tepescuintle es uno de los roedores más grandes que tenemos en el sureste de México. Es perseguido por su excelente carne. Se caracteriza especialmente porque solo tiene una cría al año. Su color característico es rojizo, con unas manchas a los costados o puntos blancos. Tenemos dos especies de zorrillos, lo que es el zorrillo manchado, que se caracteriza porque es la única de las tres especies que puede trepar. Para lanzar su líquido, con lo que sea de su defensa, levanta las patas traseras, por ser por su tamaño. Tenemos también al zorrillo listado, que también tiene glándulas para protegerse de sus depredadores. Tenemos a uno de los marsupiales de América, que es el tlacuache cuatro ojos, que es el único de sus parientes que se encuentran en Australia. En América tenemos a estas especies, que es la única. Se caracteriza más que nada porque es muy prolífero. Tiene su gestación, tarda 14 días. En este momento es la especie que tenemos en excepción en casa nocturna. Tenemos a la martucha, que dura tres meses su gestación. Los zorrillos duran dos meses. En el caso de los murciélagos, igual. Su gestación es muy tardía, pero dependiendo de la especie que tenemos, por ejemplo, en el caso de que pueden retener el semen, si para ellos la temporada va a ser mala, ellos retienen para cuando vean si la temporada va a ser buena, empiezan a fecundar lo que es el semen para reproducirse. Bueno, se le recomienda al público, más que nada, que no traiga carriolas por el sonido que producen las llantas de plástico, por el acolomamiento de gente dentro del interior, porque se pueden golpear al ir observando a los animales y se detienen bruscamente y ha pasado caso de que se han golpeado. Guardar silencio en el interior, no tomar las fotografías con flies, porque los animales son de los ojos muy sensibles y les afecta un poco lo que es la luz directa. Se les recomienda no tener como mascotas a estas especies de animales. ¿Por qué? Porque son nocturnas, son animales silvestres que en dado caso llegan a tener su temperamento y es posible que tengan un accidente. Si alguna vez, o sea, es mejor tomarles fotografías y tenerlos en video que tenerlos cautivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!